Hoy tenemos un nuevo viaje, solo que no sé hasta dónde llegaremos. ¿Dónde estoy? ¿Qué cosas más antiguas? Antiguo, pero bello querrás decir. Este lugar es mágico. Lo digo porque nunca había hablado con un vestido. Acá todo es magia. Estás en un teatro lleno de artistas. ¿Sabes lo que es un artista? Son las personas que crean o producen obras de arte. ¡Sí! Pero de ellos hay muchos tipos. Por ejemplo, está la actriz o la cantante que me usa para sus presentaciones sobre el escenario. Pero también está la vestuarista. ¿Qué te hizo a ti? Claro, tú eres una obra de arte. ¿Este lugar sería el área de vestuario, entonces? ¡Exacto! En un teatro hay distintas áreas y en esta está la sastrería, los tocados, la peluquería, los teñidos, la zapatería, el maquillaje y también los camarines. ¡Qué bonito todo lo que me cuentas! No tenía idea cómo funcionaba todo este mundo tan mágico. Nosotros solo somos una parte. Hay muchas áreas más que aún te quedan por conocer. ¿Tú también hablas? Todos hablamos, porque tenemos vida. Solo que a los vestidos siempre les gusta ser los protagonistas de todo el vestuario. ¿Y tú? ¿De dónde vienes? De distintos lugares. Recorro el mundo conociendo lugares hermosos, algunos antiguos, algunos modernos, para entender cómo funcionan y para mostrárselos a los niños. Aquí en el teatro, los espectáculos más lindos son cuando vienen los niños de público. Es que acá todo es mágico y los niños también lo son. ¿Quieres saber de nosotros? Me encantaría. Nosotros somos del área de realización escenográfica. Acá se construyen las escenografías en donde los especialistas crean todo, pero todo, todo. Ahora entiendo. Esos especialistas son los que hacen los oficios de la carpintería en madera y metal que vemos en los espectáculos. Sí, también esas estructuras metálicas, las esculturas, la mueblería, como la silla que estabas hablando antes, las pinturas de los telones y también sus costuras. Pero qué interesante. Y perdone, señor teléfono, estoy fascinado con todo esto. ¿Hay otra área que me falte por conocer? Claro, si sigues recorriendo los pasillos te sorprenderás. Pues seguiré entonces. Muchas gracias. Hola, ¿usted me podría explicar dónde estoy? ¡Claro! El vestido ya me contó que eres el viajero en el tiempo y que estás conociendo nuestro teatro. Aquí estás en el área del escenario. Yo he pisado muchos escenarios, pero nunca he sabido bien cómo funcionan. ¡Mmm! Pues yo te lo voy a explicar. Para que todo esto funcione y la gente pueda ver los maravillosos espectáculos, necesitamos a unos especialistas muy importantes. Oh, me imagino que su oficio debe ser fundamental. ¡Claro! Ellos son los tramoyas, los iluminadores, los sonidistas y los ambientadores. Ahora entiendo. El iluminador es el que te instala en la parrilla de focos, como dicen, junto a los telones, bastidores, cortinas, etc. El iluminador es el que te maneja a ti a través de la consola de luces. El sonidista es el que dirige lo de las voces y las grabaciones. ¿Y el ambientador? El ambientador se encarga de la atención al escenario y las cosas de bodega. ¡Uf! ¡Qué cantidad de trabajo y qué cantidad de gente se necesita tras bambalinas para que podamos ver un espectáculo! Sí, aquí todos somos muy importantes. ¡Así veo, señor Telón! Y hoy nos estamos preparando para un gran ensayo, porque pronto, muy pronto, volveremos a dar una función. ¡Qué buena noticia! Me encantaría quedarme. Este lugar es uno de mis favoritos, pero debo partir y seguir recorriendo lugares. Pues que te vaya bien en tu próximo viaje. ¡Toy, toy, toy! Como decimos en el teatro. Hoy he aprendido mucho, y espero que ustedes también. Conocer a los objetos y poder hablar con ellos fue como estar con sus creadores. Además, también aprendí que el área técnica es la gran responsable de la producción material de todos los espectáculos del Teatro Municipal de Santiago. También comprendí que la mayoría de los trabajadores del área técnica son maestros de oficio formados a través de experiencia, dentro del mismo teatro, y que los profesionales cualificados corresponden a algunas jefaturas de sección y se refieren a diseñadores teatrales, artistas plásticos, escultores, sonidistas, técnicos eléctricos y otros cargos del área administrativa. Todos ellos logran que podamos disfrutar durante todo el año de bellos, entretenidos y novedosos espectáculos, como el que están preparando ahora y que estoy seguro todos ustedes están ansiosos por ver. Yo ahora me despido. Quizá aproveche y vea alguna obra de teatro en el Municipal de Liberi, o escuche alguna música clásica para recordar lo que viví hoy en el Gran Teatro Municipal de Santiago. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!